¡Solo hoyo en uno challenge, Makumaku! ¡Pues dice Tekendo! ¡Y si empiezo ganando! No tienes nada que hacer contra mí, nos vamos a jugar Diez mil... No, nos vamos a jugar La mega oferta de StumbleGuys ¡Vamos! ¡No! ¡Eres malísimo, Makumaku! ¿Qué te pasa? Hombre, tampoco digas eso, Tekendo No soy muy buena, pero tampoco... ¿Otra vez fallas? ¿Pero qué haces, Hall in One? Lo hace en tres Yo qué sé, Tekendo, que no va Pero si se podía meter de una, Makumaku ¿Qué estás liando, loco? Me gusta darte ventajitas, Tekendo Esto no sé qué es, esto es un troleo A ver, nos jugamos La mega oferta de StumbleGuys, eh O sea, el que gane, se la tiene que regalar el otro ¡Uy, hay que darle el cubo azul, Tekendo! Es por el cubo azul, las flechas se tiran fuera ¡Vamos! Pero esto es muy fácil, ¿no, Makumaku? Se empieza a complicar, chicos Quedaos hasta el final para ver lo difícil que es Porque mirad todos los hoyos que hay ¡Se complica! ¡Uy, el cañón es una trampa, Tekendo! Cállate, Makumaku El camión me mete directo en el hoyo, ¿no? ¡No! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡He sido cañoneado al hoyo! ¡Eres un cañoneado! Pero, Makumaku, esto está chupado Voy a tener que hacerte una revancha Porque te estoy pegando un palizón espectacular, chicos No olvides dejar un link a si os gusta el golf Y si queréis que reviente a Makumaku Un día sí, otro día también ¡Uy! Palizón tampoco, Tekendo Que tampoco lo estoy haciendo tan mal ¡Madre mía! ¡Que no ha entrado! A ver, Makumaku Voy a mirarte Cómo van tus cañonadas ¡Que no ha entrado ahora, Tekendo! ¡Es muy difícil! A ver, a ver, a ver, tira ¡Que no! ¡Que no entra! ¡Que no entra! ¡Pero que estás liando! ¡Si es súper fácil! ¡Así! ¡Dale tú! ¡Chulito, dale tú! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que lo vea yo! ¡Que estás ahí estorbando! ¡No puedo! ¡Que no, que no! ¡Que yo me voy a otro sitio! ¡Dale, Tekendo! ¡No! ¡Que no es que es el hoyo! ¡Tramposo! ¡Sí! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡Holy guay! ¡Eres un tramposero! ¡Gracias, Makumaku Por la pista! ¡Vamos! ¡Pero, Makumaku Si esto está chupado! ¿Qué? ¿Dónde me has traído? ¡Pero si me has traído tú! ¡Hala! ¡Pues no he entrado! ¡No he entrado! ¡No he entrado! ¡No he entrado! ¡Hala! ¡Vamos a tener que hacer una revancha después de este! ¡Porque este te estoy palizando de forma espectacular! ¿Pero qué le pasa a esto? ¡Me he entrado de rebote, Tekendo! ¡Pero es que... ¡Solo yo en uno! ¡Me he cogido una planta garnívora! ¿Por qué? ¡Carnivoriana! ¡Hay que tirar flojo! ¡Hay que tirar flojo! ¿A dónde? ¡Vaya ratón! ¡Hay una planta y te la has pasado! ¡Hombre, Tekendo! ¡Yo soy un tipo inteligentísimo! ¡Vale, Makumaku! ¡Sin mirar! ¡Tira, venga! ¡Vamos, sin mirar el qué! ¡Sin mirar nada! ¡No, tira tú, que siempre tiro yo! ¡No! ¡Madida sea! ¡Por el otro lado! ¡Es por el otro lado! ¡¿Por dónde?! ¡Eh! ¡Trampícola! ¡¿Qué dices?! ¡Eres tú el tramposioro! ¡Eres un tramposioriano! ¡Mako, Makumaku! ¡He hecho todo Hall in Once! ¡Este es literalmente el mapa más fácil que existe! ¡Nunca había hecho todo Hall in Once! ¡No entra! ¡Que no entra! ¡Que no entra! ¡Que no entra! ¡Mire, mira, mira! ¡Mako, Makumaku hoy ha desayunado flojo, chicos! ¡Que no sé qué le pasa a mi bola, Tekendo, que no va bien! ¡Vamos a tener que hacer una revancha, Makumaku! ¡Porque este hoyo está chupado! ¡Están troleados! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Hollywan! ¡Buenísima! ¡Es el hoyo teletransportador! ¡El teletransporto! ¡El teletransporto! ¡Tranporto! ¡Uh, está difícil, eh! ¡No, Jollyo! ¡No! ¡Por qué poquito! ¡No, otra vez! ¡Ahora! ¡Se ha salido la bola! ¡Jolín! ¡Sí, Jollywan! ¡No, lo has hecho en chucha! ¡Oy, va, que casi le me empata, eh! ¡Cómo vamos, cómo vamos! ¡19-21! ¡Reicta final! ¡Cuidado conmigo, que soy buenísimo! ¡A ver si la metes! ¡Venga, que yo te vea! ¡Hay que entrar en el cubo! ¡Hay que entrar en el cubo! ¡Venga, dale, tira el cubo! ¡Tira el cubo, que yo te vea! ¡No, tira el cubo! ¡Todo el mundo, todo el equipo te está mirando! ¡Si lo metes en el cubo, se suscriben a tu canal! ¡Si no, no! ¡No, no, tira el lecho! ¡No, no, no! ¡Que no se va a suscribir nadie a tu canal si no tiras al cubo! ¡Que siempre tiro el primero! ¡O tiras al cubo en cinco! ¡Cuatro! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Que nadie se suscriba al canal de Macu y Magia hasta que no tire al cubo! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Macu, Macu, o te metes en el cubo o nadie se suscribe! ¡Tienes otro intento! ¡Nice shot! ¡A la tercera! ¡A ver yo, a ver yo, a ver yo! ¡A la primera! ¡Había un hoyo detrás nuestro! ¡Ya lo sé, Macu, Macu, pero soy buenísimo! ¿Y esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Qué hay que hacer? ¡Somos gordo! ¡Somos gigantes, Macu, Macu! Pues pesamos mucho, ¿eh? ¡Somos bolas obesas! ¡Buenísima! ¿Estoy dentro o no? ¡Sí! ¿Y yo no? A ver... ¡A tope máquina! ¡Te he caído a tope máquina! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Voy ganando solo de dos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Aquí qué? Aquí no se puede fallar, chaval. Aquí no se puede fallar. Este es trampa, ¿no? Vale, chicos. Os propongo, Macu, Macu. Cuando acabemos este, hacemos revancha en otro mapa, ¿eh? Que tengo preparado, porque este ha sido demasiado fácil. ¡Oh! ¡He ganado ya! ¡Dame 10.000 pavos! ¡Te voy a llevar a otro hoyo, Macu, Macu! ¿Estás listo? ¡Eh, hoyo, giro, hoyo! ¡Dale, te caíndo! ¡Buenísima! ¡Te voy a llevar a un Hauling One que tengo por aquí! ¡Huling One auténtico! ¡Sí! ¡De verdad! ¡De los buenos tecitos! A ver si funciona. Y a tope, chicos, dejad un comentario. Si os gusta el golf, si utilizáis el código Tequeto en la tienda de Fornite. Y, Macu, Macu, ¿te tengo que invitar? ¡Sí, claro! ¡Estamos listos, chicos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Invitadísimo, Macu, Macu! ¡Estoy dentro, Tequeto! ¡Otra vez me ha invitado! Sí, estás más invitado que nadie. Venga, dale, dale, dale. ¡Pa, pa, 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 pa! Todos, ¡ay, a dejar un laid, 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 ¡Tres, dos, uno, vamos para adentro! ¡Ey! ¡Este es peligroso que es de nieve! ¡Empújame, Macu, Macu! ¿No puedes hacer esas cosas de molestar a tu hermano cuando estoy intentando ganar... Es Hauling One, Macu, es Hauling One. ¡Ah! No Es muy difícil este No llega, no llega, no llega No voy flojo, voy flojo, voy flojo Pero vale ya, déjame tirar a mí Pesao Voy flojo, voy flojo, dame, dame, dame Méteme, méteme, pero méteme Sí, soy buenísimo El que gana este se lo lleva todo Makumaku A toda máquina, a toda pastilla Este es más difícil, aquí ya Es para los mayores, tú que eres pequeñito Y tienes un año, no puedes Buenísima Es muy difícil, hay que ir hacia atrás Hay que ir hacia atrás Vale, vale, vale Hacia atrás todo el rato Toma máquina y te metes No mires hacia adelante jamás ¿Te has metido? Claro, estoy dentro Quítate de en medio Vamos No Méteme, 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 ratón Voy, voy, voy Voy a meterte Espérame, que voy a meterte Dame, 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 dame No, pero dame a mí, hombre No No me lo puedo creer Lo que acaba de pasar Es increíble No llega No llega No llega al balón No ha llegado No llega por un milímetro No llega, Tequendo, nunca No llega, no llega, no llega Dame, 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 méteme ¡Ah! ¡No! Pero méteme Que no llega ni de broma, eh, Makumaku ¿Pero esto qué es? Este es hoyo en uno troll ¡Es el hoyo trolloso, Tequendo ¡El trolleroyo! No lo puedo creer ¡El trolleroyo! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡Corre! ¡Un poquito más! ¡Oh! Pero es imposible, Tequendo Es muy imposible, Makumaku ¡Hasta que es posible! ¡Sí! ¿11 troquen se has hecho? Soy buenísimo, chaval ¡No, no, me he salido por arriba, Tequendo ¡Me quedaba arriba! Soy un especialista No, aquí no llego ¡Ah! Es que es muy difícil ¡No! ¡Me he quedado sin troquen! Tequendo, rank of troquen ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, chavales! ¡Let's go! ¿Qué hay que hacer? Yo qué sé, Tequendo Bajar por un agujero Es por la izquierda ¡Ah, no! ¡Me han trolleado! ¡No llega! ¡No llega nunca esto! ¿No se mete? No, no se mete, Tequendo No me lo creo ¿No se ha metido? ¡Rebota, rebota! ¡Tequendo, dentro! ¡Va aquí, va aquí, dentro! Tequendo, ¿dónde estás? Te estoy siguiendo Lo tengo, chaval ¡Dentro! ¡En cuatro troquen, Tequendo! ¡Te sigo ganando, ratón! ¡Estoy buenísimo! ¡Va! ¡Venga, tira, Makumaku! ¡Tira! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Buenísimo! Por la izquierda Eres un ratón No vale mirar, tramposo ¿Cómo no vale mirar, Tequendo? ¿Y qué hago si no, entonces? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿No era aquí? ¡Es imposible! Hemos sido engañados, Makumaku ¡Nos han trolleado, Tequendo! Hay un buen trolleo aquí, ¿eh? Un trolleo jamás visto, Tequendo No sé qué hay que hacer Hay que ir por el tubo, ¿no? ¡Pero cómo es! ¡No, era por atrás! ¡No! Hay que ir a hacer... ¡Ah, ya lo he visto! Vale, vale, ya sé por dónde hay que ir ¿Por dónde? ¡Por el árbol, Makumaku! ¡Hay un hoyo oculto! ¿En el árbol? ¿Qué dices? Es un poco difícil de ver, ¿eh? Pero hay que mirar bien Venga, Makumaku, dale ¡Que no lo veo! Porque no sabes mirar Hay que mirar Aprende a mirar ¡Se me acaba el tiempo, Tequendo! ¡Tira ya de una vez! Vale, voy, 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 voy Voy a tirar ¿Me tienes por aquí? ¿Qué hace, qué hace? ¡Uy! Me ha dicho que había un hoyo oculto En el árbol, Tequendo Claro, pero está dentro del árbol, Makumaku ¿Dentro del árbol? ¿Y cómo se entra? Tienes que meterte por el tubo No seas tramposo, ¿eh? Que sigue por el tubo Te metes al árbol Mentira, podrida Me salgo fuera todo el rato ¡Ah! 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 ¿Eres un tramposero? Es por el tubo Pero hacia la derecha, Makumaku Por el tubo hacia la derecha Pero si no se puede ir por el tubo a la derecha Si no se puede ir por el tubo a la derecha Lo ves, te lo he dicho El tubo hacia la derecha ¡No! Hacia la derecha No hacia la izquierda ¡Cállate ya, tramposo! ¡Corre por el tubo, Makumaku! ¡Es por el tubo! ¡Que no es por el tubo! ¡Que eres un tramposo! Por el tubo a la izquierda Te lo prometo Por el tubo, te lo prometo Por el tubo a la izquierda ¡Eres un tramposo! ¡Métete al tubo! ¡Corre! ¡Métete! ¡Que no quiero entrar! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Te voy a poner autostrox! ¡Autostrox! ¡Que me da igual, Tequendo! ¡Me da como el aire! Te prometo que era dentro del tubo Lo que pasa es que aleatoriamente Te tira de un lado al otro De verdad, ¿eh? ¡No, el tubo es imposible! ¡Que sí, que era el tubo! ¡Te lo prometo que es el tubo! ¡Eres un tramposero! ¡Yo cuando se la va te lo digo! ¡Que era verdad! ¡Que era el tubo! ¡Prometido! ¡No lo dices nunca! ¡Eres un tramposero! ¡Prometido que era el tubo, Makumaku! ¡Tramposero! ¡Dentro! ¡Buenísima! ¡He ido por el hoyo secreto! ¡Anda ya! ¡Eres un tramposo! ¡Este tío se mira los mapas y luego me trae a mí! ¡No! ¡No! ¡Hollywood! ¿En serio? ¡En serio! ¡Te canto! ¡Soy buenísimo! ¡Tienes que darle al tope máquina si no, no entra! ¡Búmbale! ¡A tope máquina! ¡Buenísima! ¡La estoy liando! ¡Dale, dale, dale! ¡Te canto mil golpes! ¡Más tarde! ¡Sigue así! ¡Campeón de campeones! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Está reñido el tema, eh, Makumaku! ¡Nueve! ¿Qué dices, Te canto? ¡Si me llevas nueve puntos de ventaja! ¡Vale, vale, vale! ¡Este está fácil! ¡Cuidado, eh! ¡A ver, a ver! ¿Dónde está el hoyo? ¡Nope! ¡Este es de... ¡The next hall! ¿Dónde está el hoyo, Te canto? ¡Vale, guapa! ¡Este mapa me suena! Creo que ya lo hemos hecho y esto era imposible de hacer. ¿Dónde está el hoyo? ¡Sí, es el del arcoíris este troleroso! ¡No se sabe dónde está el hoyo, Te canto aquí! ¡No, Makumaku! ¡Si alguien no sabe, que nos lo ponga! ¡Nico, por ahí no está el hoyo! ¡No sabemos dónde está! ¡Lo estoy buscando por todos sitios, Te canto! De verdad que no hay forma de entrar aquí al hoyo, eh. No hay hoyo. Es que no hay hoyo. No hay hoyo. ¿Tú ves algún hoyo? Me he ido hasta bajo tierra, eh. No hay hoyo. No hay hoyo, Te canto. ¡Es imposible! Es que no hay hoyo por ningún lado, eh. Mire por donde mire. Sí, sí, sí. Tú sigue mirando, Te canto. Sigue buscando. Hay miles de premios. ¿Dónde es? ¡No! ¡Lo ha encontrado! ¡No! Era difícil, eh. Era difícil. ¡Dentro! Era muy difícil. Pero ¿cómo lo has hecho en dos? Porque soy buenísimo. Esto es una locura, eh. Esto parece Dragon Can. ¡Madre mía! No puedo desgirar. Te canto, no puedo desgirar. ¡Me mareo, me mareo, me mareo! ¡Uh! ¡Ford in Wonder! Yo también, en Wonder Woman. ¡Uh! Oh, ya sé el truco, ya sé el truco. Este es muy difícil, Te canto. Por aquí, por aquí. Por aquí. Ah, que tiene que ser en One. Claro, Te canto. En Juan. En Juan. Con Juan. ¡Jolín Juan! Te canto. ¡Jolín Juan! No llego, no llego, no llego, no llego. No llego, no llego. No llego. Claro. Si no llego, no llego. ¡Vamos! Si llego, pues llego. Si has llegado, no has llegado. Y si no has llegado, has llegado. ¡No! Y si llegas, y si llegas, eres un llegador. Y si no, pues es que no llegas. Voy muy despacito, Te canto, pero despacito se hacen las cosas muy bien. Soy buenísimo, Makumaku. Soy buenísimo. Ahora, dos Stroken, buena morra. Soy un buen Stroker, chaval. Me llaman Stroker Man. ¡Jolines! Pues yo soy Stroken Boy. Stroken Boy, buenísimo. Me he hecho en dos también, Te canto, como tú. Dios, esto es... Hay que estar muy sincronizado aquí, ¿no? ¿Dónde está el hoyo? Ahí, ahí, ahí. ¡Holy one! ¡Buenísimo! No me lo creo, Makumaku. ¿Cómo lo has hecho? Lo he hecho bien, Te canto. Tienes que tirar por el ladito del medio. Vale, me concentro, me concentro. Concentración, tres. Like, chicos. Suscribiros, código de una tienda. Dos. Aquí lo importante no es la maña, es la inteligencia. ¿Qué haces? ¡Anda ya, tramposo! ¡Eres un tramposero de los que no se han visto nunca, Te canto! Ya te lo sabes de este mapa y me estás a mí. Aquí, haciendo el trolero. ¡Méteme, méteme! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué, yo? Yo no puedo meterte, Te canto. Tienes que meterte tú solo. Tienes que aprender a hacer las cosas por ti mismo, Te canto. Tu hermano te lo va a hacer siempre todo. ¡Oh, oh, uy! ¡Oh, uy! ¡Casi, Magu, Magu! Esto está guapísimo, ¿verdad? Esto está peligrosísimo, Te canto. Mira, 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 mira. ¡Hala! Pero si no te metes eso. Esa es la flecha traicionera. La flecha traicionosa, Magu, Magu. Yo me he quedado atrapado entre la flecha y el hoyo, Te canto. Es imposible, es imposible. Está puesto de una forma un poco sospechosa, ¿eh? ¿Por qué poco? Es que si le das más fuerte te vas arriba. Pero si no te vas arriba, te vas contra... ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! No nos lo pasamos ni tú ni yo este, Magu, Magu. ¡Nateña, que estoy súper contenta, Te canto! ¡Sí! ¡Soy buenísimo! ¿Pero cómo lo has hecho? Es que no entra nunca la flecha esa. Eso te pasa por tirarte peditos de maquis. ¿Qué dices? Maquitos. Maquipedos. ¡No! ¡La madera! Pedakis. Maquipedos trolerosos. Trollingus Maximus. ¿Pero para qué ponen esa flecha si esa flecha no va? Esa flecha va para que estés out of strokes, chaval. O out of seconds, porque no te quedan. ¡Dentro! ¡Buenísimo! Pues tampoco ha hecho muchos más que yo, ¿eh? Lo ha hecho bastante bien. ¿Cuánto has hecho tú? ¡Nueve, yo doce! ¡Buenísima! ¡Soy buenísima! Madre mía, Magu, Magu, pero esto qué fumada es. Yo qué sé. ¡Que no llego, que no llego! ¡Chócame, chócame, chócame, que no llego! ¡Hala! ¿Hay que ir tope máquina? No, no, no. No tan tope máquina, Te canto, que si no, no llegas. Se me ha salido. ¡Buenísima! ¡Hay que ir despacito, Te canto, que si no se te sale! Sí. ¡Uh, buenísima! Madre mía, me ha recortado, ¿eh? Magu, Magu, me está recortando. Me ha dejado dos golpes aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Aquí dónde quiere? Es que tú no miras. Tú no sabes esto, Magu. Yo no me lo sé. Este se complica, ¿eh, Magu, Magu? ¡Ah, casi! Este es muy difícil, ¿eh? ¡Dentro! ¡No! ¡En dos! ¡En dos Strokes! Voy a ir al hoyo a esperarte, Te canto, a ver cómo lo hace. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde has entrado? ¿Dónde estás? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ah, que hay un hoyo ahí de atrás! ¡Hon in one! ¡Sí! ¡Qué tramposo el tío! ¡Qué tramposero! ¿Pero qué tienes hoyos ocultos todo el rato, Te canto? Tramposo no, chaval. Inteligente. Inteligentoso. No, no, no. Tramposero se llama eso, Te canto. Tramposero. Hay que investigar bien todas las posibilidades, Magu, Magu. No, solo hay un camino, Te canto, y es el de la verdad. El de la rectitud. El de la rectitud. ¡Uh, te has caído conmigo! ¡Qué mollo que yo! Estamos los dos en el mismo agujero. ¡Ay, ay, ay, casi casi entro! Es bastante difícil, ¿eh? No, Te canto, no hay nada difícil. Solo hay cosas que no sabemos hacer. Es bastante complicado. ¡Oh! ¡Y... ¡Dentro! ¡No! ¡Dentro! ¿Qué? ¿Te has dejado hacer dos tiros? ¿Pero cómo? ¡Sí! ¿Por qué te he hackeado, Te canto? Tú no lo sabías. Te he echado en la sangre. Vaya... Vaya rata. Te canto, derecha o izquierda. Tú eliges. ¡Elige tu camino, amigo mío! ¿Qué has cogido? ¡Feliz! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿He entrado o no? Te ha salido la bola, Sasa. Te ha salido. ¡Hala! ¡Sí! ¡Era por la izquierda! No, no, que yo he ido por la izquierda y me he sacado fuera. ¡Ah! ¿Pero qué le pasa? Es por la derecha, Magu Magu. Mira que no, que por la derecha te vuelve aquí. Pero por la izquierda tampoco entra. ¡Ahora! ¡Hala! ¡Me ha troleado! ¿Pero qué has hecho? ¡Estás troleadísimo! ¿Cómo lo has hecho? ¡Dios mío! ¡El tobogán gigante, te quedo! ¡Socorro! ¡El big tobogánus! ¡The big, big, big tobogán! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Y... ¡Maki, Maki está adentro en jolingua! ¿No? ¿No? ¿No te has metido? ¡Sí, estoy dentro, te quedo, hay que darle a tope! ¡A tope, Máquina! Me está troleando este tío, ¿eh? ¡Métele, métele! ¡No, un poco más fuerte, te quedo! ¡Un poco más fuerte! ¡Un poco más fuerte! ¡Ah! O sea, más fuerte no, quiero decir más flojo, pero aquí... ¡A tope, Máquina! ¡Dale! ¡Lo he encontrado antes que tú! ¡Tururú! ¡Uy, uy, uy! ¡Vos, riquito como tú! ¡Tururú! ¡Para! ¡Me han disparado para atrás! ¡Oh! ¡Muy difícil, eh! ¡Difícil, difícil! ¿Lo has metido? ¡Ay, lo has metido, te quedo! ¡Wow! ¡Buenísima! ¡Me he quedado en el tubo, te quedo! ¡Vaya ratón! ¡Pero te he ganado y he desbloqueado el sombrero de cowboy, chicos! No olvides dejar un like, ahora click en este vídeo que te va a encantar Suscribiros Comentad si usáis el código de la tienda de Fornite Y nos vemos en el próximo vídeo de 2000 likes ¡Ahhh!